¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo quieres morirte? Lentamente. ¿Y tú qué haces aquí? Esto es propiedad privada. ¿Tú ya? Arréglate con Margot. Ella fue la que me alquiló el cuarto. ¿Tú como que vives en un cuento de hadas? Vaya, qué original. Eso me lo dice mi marido todo el tiempo. ¿Ve? Para eso sirven los maridos, para decir cosas sensatas. ¿En dónde está? Se quedó en Caracas. ¡Ah, caramba! ¿Quieres hablar con nosotros? Va a haber pescado, pero no lo maté yo. Toma, que no muera de insolación. Vamos, Lola. ¿Dónde andabas? ¿Pescando? Con la inclina de la cabaña rosada. Con la cabaña rosada. ¿Van a ir espiando? ¿Te gustó? No, es mi tipo. ¿Y cuál es tu tipo? El mío. Dolores es mi amiga, así que sacudo por allá. No sabía que eras de Lopuz Rey. Mira, ¿y a ti qué bicho te picó para darle a la cabaña una buga? ¡Buga! Me invité a cenar con nosotros. ¿Tú estás loca? No vinimos aquí para estar todas nosotras juntas. ¿Quién sabe qué clase de mentalidad tiene esa mujer? Justamente puede evolucionar a tu contacto. ¿No es eso lo que a ti te gusta? ¿Va a ser evolucionar a la gente? ¿En qué tiempo? ¿Se lo saqué un día? En 24 horas alguien puede cambiar. En Júpiter. No le des casquillo, Ana. Me estás provocando. ¿24 horas? ¿1.444 minutos? ¿Tres días? ¿Tres días y la tengo en la cabaña? Sí. ¿Qué quieres apostar? Una botella de champaña de flico. Liz, deja a esa mujer tranquila. ¿Pero estás celosa? ¿Pero qué te pasa, Coqui? Yo soy famosa en este país y no quiero que esa mujer salga de aquí hablando de mí. Paja. ¿Cerley es paja? ¿En este país sí? ¿Sí? Sí. Y como siempre, me vas a presentar como tu secretaria privada. Tan privada que trabaja con su jefe en la misma cama. Mejor como la prima, ya se cambió un poquito el disco. Bueno, salud, salud. 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 Tres días. No, no quiero, gracias. No, no quiero, 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 no quiero,